...como la temperatura, normalmente es caluroso y más cálido. En ese sentido, reitero el agradecimiento a usted, señora ministra, señor ministro, señor viceministro de Minas, les agradecemos su presencia. Eso quiere decir que el gobierno sí ha escuchado nuestro pedido. El desarrollo adecuado de cualquier actividad productiva y el segundo, el de la contaminación, que estamos haciendo una mirada integral de lo que ocurre. Porque no solamente, como usted lo acaba de mencionar, hay preocupaciones en algunos distritos más que en otros, en algunos centros poblados más que en otros, sino que estamos haciendo para todo lo que es la región sur, no solo Moquegua, Arequipa y Tacna, una mirada integral de cuál es la situación geomorfológica de la región, cuál es la situación hidrogeológica de la región, cuáles son las características de la región en materia de sus calidades de agua, etcétera, además de las actividades económicas que se desarrollan en ellas. Así que vamos a tener oportunidad de seguir conversando sobre eso, pero no solamente en estos momentos. Bien han dicho ustedes, señores, no es la única vez, es solamente la primera. Vamos a seguir viniendo a cada uno de los distritos o provincias para ver los casos específicos que se necesitan. Esto que estamos haciendo en Moquegua, por supuesto, lo estamos haciendo en el resto del país, en la medida de nuestras posibilidades. A veces no podemos venir dos ministros juntos, pero podemos ir de manera independiente o a veces hemos tenido la suerte de poder venir más ministros cuando tenemos actividades integradas. Las medidas recientemente adoptadas, esto es justamente la semana pasada, se han dictado dos, una preventiva que corresponde a mejorar las condiciones actuales de cierre de la mina mediante la implementación en todas las superficies del depósito de desmonte, la ampliación del depósito de desmonte y el tajo con una cobertura constituida de material impermeable. Entonces, le estamos ordenando a la empresa que recobra todo el depósito de desmonte, su ampliación que está a un costado, así como el tajo con un material impermeable, para que, en la eventualidad de que sufran las lluvias, ya no siga lavando eso y se genere esa agua ácida. Entonces, lo que queremos es un poco proteger eso y elevar, digamos, la calidad de sierra. En lo que es cautelar, hemos dictado una cautelar la semana pasada, el objetivo de esta cautelar es paralizar completamente todo el proceso de lixiviación del PAC número 3. Lo que queremos con esto es que la mina solamente haga labores de cierre final de este componente, que ya no siga regando con cianuro. Lo que le estamos exigiendo es dedícate solamente al cierre y paralizas todo lo que es el proceso de lixiviación. Y las pantas ya no se desarrollan, sean atendidos y escuchados. Sea de pan llevar o ganadero, ese producto se transmite al pueblo.